La publicación recuerda el inicio de nuestra defensa de las islas, de la soberanía argentina en las Naciones Unidas. Justamente en el año 60 se desarrolló el derecho a la independencia de los pueblos subyugados y del fin del colonialismo. Y en el año 65 se reafirma que las Islas Malvinas y todos los espacios circundantes son un problema de colonialismo, pero un caso especial de colonialismo. El alegato argentino era que ahí no había una población colonizada porque lo que había pasado fue que se expulsó a la población argentina. Esta semana se cumplen 50 años de ese alegato tan importante de un embajador y también, como dijimos hoy, se cumple algo de lo cual siempre tenemos que estar orgullosos, que es un político socialista, un gobierno peronista en el año 48, un gobierno radical en el año 64, todos defendiendo una sola causa que es la recuperación de las Islas Malvinas. La Argentina, no hay ningún país en el mundo que apoye la posición británica y hay más de 190 países que han expresado públicamente, han firmado declaraciones apoyando la posición argentina porque es la posición de la justicia, es la posición del derecho internacional. El pueblo argentino siempre apoyó todas las luchas contra el colonialismo. La Argentina, como siempre repito, es un país que no está completo hasta que no recupere la soberanía sobre toda su geografía. Y esa geografía incluye las Islas Malvinas, las Georgias del Sur, las Sandwiches del Sur y los espacios marítimos circundantes. Tratándose de una política de Estado que ha recorrido todas las fuerzas políticas que ha recorrido durante todos estos años, todos los gobiernos democráticos, nos parecía muy importante recuperar ese alegato que dio lugar a una resolución muy importante que es la resolución 2065 donde Naciones Unidas obliga a los dos Estados a sentarse a negociar. Hay que decir, negociación que comenzó en el 64 fue el alegato ruda, se votó, sin ningún voto en contra, se votó la decisión de que se empiece a negociar, al año siguiente, en el 66, nos visita el canciller británico y comienza la negociación. Negociación que, como todos nosotros sabemos, no llegó a ningún término y Reino Unido se da el lujo 50 años después de desconocer lo que dicen las Naciones Unidas. Estamos a 50 años de un alegato ruda que fue fundamental en la inclusión del tema Malvinas y de que obligar al Reino Unido a incluir a Malvinas dentro de esto, dentro de esta discusión de la soberanía. Son hechos muy importantes y tanto que precede al que va a ser el año que viene que son los 50 años de la resolución 2065. Todo esto dentro de este esfuerzo que hace Argentina de enmarcar el reclamo dentro de la democracia y de la paz. ¡Gracias!